Bueno, bienvenides a todos los que se están sumando a esta nueva emisión de transmisión de pensamiento, estos vivos que hacemos desde el Facebook del Centro Cultural Kirchner, pero que ustedes también pueden seguir después en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube. Y hoy, bueno, vamos a tener una comunicación, una transmisión de pensamientos, de ideas, de arte, de política, de otras cosas, de lo que aparezca, con Jesúsa Rodríguez, senadora mexicana, actriz, dramaturga, artivista, y leía el otro día que Jesúsa decía, bueno, se dice que soy la primera senadora abiertamente lesbiana en la legislatura de México, pero también les provoca cierto resquemor cuando digo que soy abiertamente vegana también, ¿no? Y parece que eso molestaba más en estas épocas en ese congreso. Jesúsa, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Gabriela, qué gusto. Buenas tardes acá. Claro, ahí todavía es de tarde y además debe hacer un tiempito mucho mejor que acá. Sí, estamos entrando en el verano. Sí, se ve acá, bueno, el invierno. Bueno, y lo primero preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo estos días? Bueno, justo pensando en la charla de hoy, me dormí pensando en eso y yo creo que teletapácticamente me llegó un texto no sé de dónde porque desperté con todo el texto en la cabeza y lo escribí para ustedes. Así que estamos bien, tranquilas, acá con Liliana, 30 años juntas, empezamos a entendernos. Sí, 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 es un buen tiempo para entenderse. Bueno, compartinos ese texto que... No, sí, que llegó telepática, entonces va, se llama la pandemia y el laberinto, para que más o menos se vean estos días. El tiempo se rompió y vamos llorando los minutos que caen al piso y se estrellan como lágrimas de cristal y trasplantar los segundos como lágrimas quebradas que ya no las que intentamos como Lady Macbeth lavarnos las manos ensangrentadas por el asesinato de mujeres, migrantes, jóvenes, infantes y miles de millones de animales asesinados a diario en los mataderos del mundo y cuya sangre todavía llega a la boca de millones de humanos porque el sabor de la sangre nos vuelve ciegos y sordos al sufrimiento y la explotación cotidiana. La pandemia de la indiferencia, de la complicidad con los asesinos, la pandemia silenciada que significa ir al superado o al mercado húmedo o a la carnicería más cercana a comprar cadáveres para llevar a casa y cocinarlos. Son por lo menos 2.000 años en los que toda la ciencia de accidente, la evolución y eso que llamamos progreso no ha podido resolver el problema del hambre. Ya no digamos la infame desigualdad y la miseria. También la gente más pobre merece el privilegio de no ingerir cadáveres. Si un sistema económico solo profundiza la injusticia, es obvio que no sirve, que hay que buscar otra manera de vivir y, por supuesto, otra manera de comer. Nuestra manera más íntima de relacionarnos con el mundo exterior es lo que comemos. Podemos respirar sin matar, ver sin matar, tocar sin matar, oler sin matar, oír sin matar. ¿Por qué no podríamos comer sin matar? Estamos dentro del laberinto que construimos con nuestra propia sordera. Y lo más paradójico es que justo en el oído tenemos un laberinto en el que al parecer solo escuchamos lo que nos conviene. Dentro del laberinto reina la confusión. ¿Hacia dónde ir? ¿Cómo salir? ¿Cuánto tiempo va a durar la pesadilla? En situaciones como esta lo mejor es buscar la salida por donde entramos. Si nos metimos en esto por comer animales, entonces dejemos de comerlos. Ahí le podemos abrir la grieta al sistema caduco que hoy nos tiene encerrados, sordos, ciegos y sin horizonte. Mucha gente se pregunta qué hacer, cómo cambiar el estado de cosas que desde antes de la pandemia ya no funcionaban. Hay una acción inmediata que mucha gente puede hacer. Quizá no toda por la misma desigualdad reinante, pero mucha gente puede hoy, ahora mismo, dejar de consumir animales y sus derivados y con ese simple acto hacer caer el fundamento del capitalismo patriarcal, heteronormado y depredador que hoy nos oprime y que se fundamenta en la explotación de animales humanos. La segunda parte se llama La pantalla y el espejo. Parafraseando a Monsiváis, ahora que ya no podemos ni salir de nuestras casas, me he dado cuenta cuán horrible es el espejo. En México decimos quedar apantallado, cuando algo te asombra y te sorprende. Te apantalló, te quedaste boquiabierto, apantallado. Hoy día las pantallas se han interpuesto en nuestra vida y ya no son motivo de asombro, sino de sometimiento. Estamos literalmente apantallados, achatados, en varios sentidos, por una tecnología omnipresente. Pantallas que en realidad son espejos a los que nos enfrentamos gran parte del día. Espejitos como los que nos vendieron los conquistadores para engañar. En el antiguo, dice el historiador Bessheim en La Calavera, no le temía a la muerte. Temblaba ante la incertidumbre que es la vida de las personas. Le llamaban Tezcatlipoca, el que lo sabe todo, el dios de la fatalidad. El cual en el pie faltante llevaba un funesto espejo humeante con el que podía ver el futuro. Hoy, cuando mucho podemos ver el presente y mirar con horror la vuelta al pasado inmediato. Eso que llamábamos normalidad, esa forma de vivir tan indigna que nos llevó a esto. Si hemos entonces de volver al futuro, empecemos por lo que tenemos a la mano, nuestro plato, nuestro cuchillo y nuestro tenedor. Los antiguos toltecas, los que hacían bien las cosas, solían llevar un espejo a la espalda. Dice Alberto Davidoff en sus Arqueologías del Espejo. El espejo a espaldas del sabio quizá es la referencia a la sabiduría del pasado que se va alto hacia el cielo real. A mí me gusta mirar hacia nuestra cultura antigua porque, como dice el poeta Bonifaz, son los cimientos sobre los cuales edificaron los testimonios de sus victorias sobre la confundida por nuestras abuelas que son los que nos sostienen. ...su conocimiento, afirman que el motivo de la vida es la guerra florida, yolo xochilo, xochillolo, que consiste en hacer florecer tu corazón, hacer trascender el camino que pisas y a la gente que te rodea. Para ello hay que tener la fuerza de un jaguar, no dejar de caminar y dar la batalla diaria contigo misma hasta que logres desatar el fuego, la chispa inmortal guardada en tu corazón. Todo esto genialmente observado en los murales de los palacios de Teotihuacán, excavados por la propia Lorette Seyurne. Nadie sabe el infierno al que se enfrenta el otro, nadie sabe en qué momento de su guerra florida se encuentra cada persona, pero sí sabemos que compartimos con todos los demás seres la plenitud de simplemente ser y merecer la libertad y la vida. Ha llegado el momento de quiebre para la humanidad. Lloremos otra vez, pero esta... ...nuestro llanto sea como el de la sabia María Sabina, que bajo el influjo de los hongos, los santos niños, como lo atestigó el antropólogo Álvaro Estrada en su espléndida biografía de María Sabina, decía, vi que algo cayó del cielo con gran estruendo como un rayo, era un objeto luminoso que se gana, el objeto se fue convirtiendo en una especie de ser vegetal cubierto por un halo, era como una mata con flores de muchos colores, y en la cabeza tenía un gran resplandor. Su cuerpo estaba cubierto de hojas y tallos. Ahí estuvo parado en el centro de la choza, yo lo miré de frente, sus brazos y sus piernas eran como ramas y estaba empapado de frescura, y detrás de él apareció un fondo rojizo. El ser vegetal fue perdiéndose en ese fondo rojizo hasta desaparecer completamente. Al esfumarse la visión, yo sudaba, sudaba. Mi sudor no era tibio, sino fresco. Me di cuenta que lloraba. Mis lágrimas eran de cristal, las que al caer el suelo producían tintineos. Seguí llorando, pero chiflé y aplaudí. Soñé y bailé. Bailé que era la payasa grandiosa, la payasa dueña. En la madrugada dormí plácidamente. Dormí, pero no en sueño profundo, sino sentía que me mecía en un ensueño, como si mi cuerpo se meciera en una hamaca gigante sostenida del cielo que oscilaba de una montaña a otra. Desperté cuando el mundo ya estaba asoleado. ¿Cómo recuerda esta última frase al final del primero sueño de esa otra gran mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz? Quedando a luz más cierta, el mundo iluminado y yo despierta. Estamos en mitad del laberinto. La incertidumbre y la confusión nos rodean. Hay que encontrar la luz, la salida. La batalla del conocimiento solo se puede enfrentar serenamente. No lo podemos hacer forzando más nuestra angustia y giriendo agonías, como decía Margaret Yurzenar. Es momento de calma. La luna reflejada en el agua que no se moja y tampoco perturba el agua. Esa de la sabiduría zen. Vivir sin violencias, sin cadáveres en nuestros platos, sin sangre en nuestras manos. La hora de que se abra la flor de nuestro corazón, de convertirnos en personas, dejar de ser animales menesterosos, como llama el filósofo Carlos Pereda, y aliarnos al vigor, la inocencia y el prodigio de los otros animales que nos acompañan en este viaje de laberintos y espejos que es nuestra existencia. Punto. Bueno, gracias por estos dos textos, ¿no? La pandemia y el laberinto y la pantalla también, ¿no? Como que dos textos que vinieron y que proponen algo de la zona del afecto, ¿no? De trabajar con el afecto, con tener cierto afecto en el sentido de tener una afección, estar comprometido con lo que te rodea y también con los otros, pero vos marcás un momento, Jesús, en esos textos, o el texto que te vino, lo marca, que es el momento del encuentro con el plato de comida, ¿no? Como ese encuentro para empezar a cambiar algo. Claro, porque como tú lo señalas bien, es el encuentro amoroso diario con la naturaleza. Ahí cuando María Sabina observa esto que bien parece el espíritu de la naturaleza al que ella se enfrenta y finalmente termina disfrutando, llorando de gozo, es lo que nos tendría que pasar diariamente con nuestra comida, con nuestro plato. Tiene que ser relación de afecto, de empatía, de amor con la naturaleza, incluso el acto de comer. Ese sería quizás, como es nuestra relación directa, finalmente nos convertimos en ese ser que comemos o ese ser se convierte en nuestro sueño y nuestra fantasía. Entonces, es indispensable que esa relación con tu plato sea una relación sin violencia y una relación amorosa. En estos, bueno, en estos tiempos donde, bueno, también se vio la pandemia lo que hizo fue visibilizar mucho, ¿no? Los que muchos tienen para comer muchas cosas y los que poco tienen para comer, ¿no? Y siempre hay una relación que entre, bueno, lo que se puede comer o lo que no se puede comer. Me gustaría que entremos en ese punto cuando se le achaca al veganismo la idea de que por ahí es cierto privilegio poder acceder a lo que se come o no se come y que finalmente el obrero, la obrera come lo que puede, ¿no? Bueno, yo creo que el privilegio primero de todos está en poder comer. Pero, ¿qué comes cuando comes un animal? Comes enfermedad, comes violencia, comes crueldad, por lo tanto, te hace más pobre y cuanto más gente coma carne y productos animales, estará financiando la pobreza. Entonces, ahí hay una relación directa, no es una cosa como ustedes dicen o decía el otro día la checha merchan, el veganismo no es de chetos. Eso, sí. Porque al contrario, en el momento en que se quiten los animales de la dieta, vamos a poder darle de comer a muchísima más gente en el mundo, vamos a poder realmente abatir la pobreza y la gente más pobre va a poder tener acceso a una alimentación digna y no la porquería de 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 lo que perdón, la porquería no porque eso es especista, así decíamos, ¿verdad? Sino la cosa, la horrible cosa que es financiar a la industria ganadera, a las piscifactorías que están devastando la tierra por un lado, todo por acumular más riqueza, están devastando todo el agua, contaminando todo y finalmente generando la máxima pobreza. Entonces, no hay ningún tipo de contradicción, ni es una cosa de ricos. Aquí la cosa es que todos podamos comer bien y lo que queremos y debemos comer. Ahorita la mayoría comemos muy mal y no comemos lo que queremos, comemos lo que la industria nos ofrece, que son ultraprocesados, comida chatarra, adictiva y además veneno puro en los supermercados y comemos animales que son personas no humanas idénticas, con idénticos deseos de sobrevivir, de estar felices en con esta tierra y con el mismo derecho a la vida y al goce de la vida. Entonces, no hay una contradicción en eso, la gente pobre come de milagro, ¿por qué? Porque habemos muchos otros, yo no, pero hay gente que come animales y con eso le quita el plato a millones de otras personas que podrían comer una dieta basada en plantas, raíces, granos y que semillas y que esto funcionaría para todo el planeta hace mucho, por eso lo decía yo en el texto, hace dos mil años que no logramos abatir el hambre y estamos hablando de que si los pobres deberían comer mejor o todos comer lo que todos comemos, no, tenemos que rehacer el modelo y necesariamente hacer un modelo que le dé de comer a toda la humanidad porque es bien posible pero siempre y cuando podamos primero que nada comenzar ya la transición de las grandes industrias porque eso es urgente la industria ganadera ya no puede seguir matando animales criando animales para matarlos las industrias pesqueras ya no pueden estar devastando los océanos pero todo eso ocurre porque no hemos parado en nuestra vida hecho un alto hacer hacernos un lado dar un paso a un costado y dejar de ser antropocentristas que esto es lo que yo creo que la pandemia nos está urgiendo hacer bueno las primeras imágenes de la pandemia recuerdo en Europa eran como en las grandes ciudades habían aparecido animales no por ejemplo acá en una zona cerca de la capital aparecieron carpinchos en las ciudades no en Berlín en el medio de las ciudades había animales como esa venganza no una cierta venganza bueno ahora podemos salir una vez que se retrae viste esas imágenes que te inspiraron bueno yo pensé inmediatamente nos tienen miedo ahora que no estamos pues pueden libre de si no hemos hecho más que matarlos pero yo me imaginaría que esos animales como también volvieron a Chernobyl te acuerdas como regresaron a esa a a esa nucleoeléctrica porque son capaces de soportar la radioactividad pero no al ser humano y eso también nos habla de algo muy triste que lo que hemos provocado en esta tierra es miedo a los demás habitantes y eso también es algo que ya no es tolerable ellas regresaron a las ciudades porque no había humanos pero para mí realmente lo que urge es la liberación de todos los animales en cautiverio para hacer mercancías que después van a ser vida eso ya también es algo que tiene que terminar urgentemente eso ya no bueno no es ético es totalmente injusto es innecesario además porque ni siquiera necesitamos comer animales nunca lo hemos necesitado en el texto también que nada porque pienso yo que es una actividad inmediata que en tu casa en el encierro en donde quieras lo puedes hacer nadie te puede impedir hacerlo empieza por ahí fíjate si puedes cambiarte a ti misma entonces quizá puedas cambiar el mundo si no no hay manera esa es una hermosa frase si puedes cambiarte a ti misma puedes cambiar el mundo empezar ya mismo hoy también en tu texto decías que bueno encontrabas una una explicación y decías bueno entramos en esta pandemia o entramos y el texto tenía una explicación y decía porque comemos animales encontrás ahí una explicación bueno no es una explicación eso es el motivo que nos han dicho el cual se originó son ópticas que se originan en nuestra relación hacia los animales el VIH el Ébola el SARS el MERS el que quieras la mayoría de las enfermedades infecciosas que se para hacer mercancía de ahí surgen aquí por ejemplo la gente dice ay bueno pero era una sopa de murciela o que quien se la va a comer entonces inventan cualquier cantidad de pretextos cuando tenemos los mataderos y las granjas industriales alrededor estamos viendo el asesinato y el holocausto simple y llanamente porque nos maleducamos porque así nos enseñaron bueno hay que aceptar que la humanidad cometió una falla que es haber comido animales es algo que ya debe ser algo del pasado pero como en eso está sustentado todo el sistema entonces si tú te fijas es escuchar en las plataformas de gobierno o en las políticas públicas una cosa muy extraña pero en ningún país en el mundo excepto por ejemplo creo que ya el gobierno canadiense se anunció se va a empezar a proponer la dieta a base de plantas y a reducir esto fue ayer ayer mismo creas que te estoy hablando mucho tiempo atrás entonces estamos apenas despertando esto pero creo cuando yo digo por ahí entramos a este laberinto no lo digo yo pues eso es lo que dijeron todos los científicos y todos los si yo fuera en un laberinto y no sé salir me regreso por donde entré me parece que sería lo más lógico quiero ahora que unamos esto que estamos hablando con ese cartel que tenés ahí atrás perpetuar el patriarcado es seguir comiendo animales y bueno y vos estuviste en el centro cultural Kirchner estuviste en Buenos Aires el movimiento feminista es muy potente es muy grande el movimiento transfeminista y no todo el feminismo bueno tiene esta lucha es una intersección más pero ¿cuál es la unión del veganismo en la lucha con el patriarcado? y hablales a todas esas feministas que nos siguen pero que todavía no han hecho esa unión bueno a nosotras nos sirvió mucho para esa unión leer la política sexual de la carne de Carol Adams que ya tiene más de 20 años ese libro pero ahí hace justamente este análisis muy claro de cuál es la relación entre una opresión y la otra y entonces cuando fuimos a Buenos Aires este marzo pasado justamente estuvimos en la marcha feminista con este cartel que le pedimos a Boycott Hiciera sobre esta frase de Juliana y lo llevamos a la marcha porque pensamos que es simplemente un problema de una transición creo yo que el feminismo está transitando hacia allá y muy fácilmente se puede dar esa correlación de luchas es evidente porque el patriarcado está sostenido en la explotación de mujeres niños toda la comunidad LGBT y y por supuesto de los animales entonces el patriarcado está sostenido ahí pero claro aquí el asunto es que también hay un problema de mandato de masculinidad como diría Rita Segato aquí el problema es que el mandato de la masculinidad si no cae si los hombres no se asumen como seres condicionados por una sociedad machista y patriarcal y comienzan a luchar contra ese mandato de masculinidad tampoco va a cambiar nada porque también el carnismo tiene que ver con la masculinidad es decir todo es por supuesto una cuestión cultural y yo creo que desde la cultura se puede realmente llegar a lo más profundo de este mandato que es esta idea de la superioridad del supremacismo humano que es otra forma de supremacismo entonces yo creo que este es un problema tanto de las mujeres en el sentido del feminismo que tienen que obviamente oprimidas ni opresoras no podemos nosotros oprimir a los animales cuando estamos luchando casi crueles con los animales cuando estamos luchando contra la crueldad pero al mismo tiempo los hombres llevan un paquete muy fuerte porque yo estoy de acuerdo con Rita Segato en el sentido de que el hombre trae este mandato y es hasta más difícil para ellos enfrentar la vida por este mandato ridículo y absurdo de realidad sobre los demás de la necesidad de someter que que vuelve violentos y y a más excluidos de la maravilla que es el contacto con la naturaleza con todo lo demás con las emociones con las debilidades con la fragilidad y con el defecto que es una parte tan importante de lo humano el error entonces si no te puedes equivocar si tienes además que ser perfecto y ser triunfador y todo eso se vuelve una carga muy pesada que yo no veo por qué los hombres no la sueltan de una vez por todas y empezamos a crear un mundo diferente que ya nos surge también a las mujeres en una entrevista te escuché decir algo muy lindo haciendo como un repaso por bueno por por toda tu vida acá hay una palabra que a mí me gusta mucho que es artivismo ¿no? que mezcla arte y activismo ¿no? el artivismo y en tu en todos tus años de artivismo de bueno también junto junto a Liñana y las obras que han presentado siempre había una creación artística con una posición política tomada hoy vos tenés bueno una banca sos senadora pero me gustaría que habláramos de ese cruce de hacer arte con una visión política o de la construcción de cualquier arte con un programa de visión de cambiar las cosas y cambiarlas políticamente vamos a hacer un momento es la clave si tú tienes culturalmente grabado culturas completamente crueles innecesarias y absurdas que destruyen y destruyen llegar a lo más profundo entonces es la cultura como decía el otro día Maxi Uceda también que él está trabajando en eso en políticas culturales en relación al antiespecismo y yo creo que ahí está el tema que tú mencionas ahora el arte en relación a esa transformación cara esa impronta que está metida en lo más esencial de nuestra educación y que no es más que mala educación porque también hay que entender que no viene cortar animales para comérselos ni mucho menos es algo aprendido entonces ahí la cultura tiene un papel me parece fundamental durante muchos años Liliana y yo estuvimos haciendo arte y activismo arte no sé 40 años estuvimos trabajando 35 años en el teatro en la música y llegó un momento o quizás son las etapas que tienen que pasar que intervenir directamente en la gestión política lo cual es muy costoso para un artista primero porque es mucho más cómodo oponerte al régimen que de pronto ser parte de una transformación desde el gobierno sin embargo para mí ha sido muy interesante porque el senado digamos suelo decir que pasé del teatro al teatrote y es que el senado es así y la política es un teatro en general pero al yo conocer algo de teatro podía en el senado utilizar mis herramientas para proponer iniciativas puntos de acuerdo cambios a las leyes de una manera siento yo mucho más proactiva y con resultados más inmediatos porque a fin de cuentas en el teatro tú vives un resultado inmediato que es la reacción del público que está frente a ti pero nunca sabes cuando eso lleva un objetivo de un cambio político hasta donde el arte incide en cambios estructurales inmediatos en cambio aquí donde yo he estado utilizando el teatro dentro del senado para presentar mis iniciativas si veo cambios en las leyes en las iniciativas incluso en la intención de voto de los senadores el otro día hicimos una obra de teatro sobre la marihuana y varios senadores cambiaron su intención de voto sobre el dictamen para liberar o para regular la marihuana es decir tú ves cambios inmediatos que produce el arte y entonces para mí el activismo pues pasó a una parte ya del pasado y siento que ahora me interesa esto poder poder legislar y de repente meter el pie entre la puerta de ciertas chicanadas le decimos acá o trampas que quieren hacer las transnacionales o que quieren hacer los lobbies industriales y poderles meter el pie e impedirles que se apoderen de pronto de muchas de muchos recursos del país o de cosas que quieren apoderarse entonces en dos sentidos para mí el trabajo en el senado está siendo muy atractivo tanto por el lado de hacer teatro utilizar el arte para mover cosas inmediatas y por el otro el de ser un obstáculo para intenciones nefastas de corporaciones que están encima de los países que están en su época depredadora de darlos todo el tiempo vigilando lo del teatrote es bien interesante y te quería preguntar ¿de qué forma articulás? cuando hay sesión y tenés que hablar vos comienza la obra de teatro ¿se las mostraste después? ¿cómo articulaste? ¿no? me gustaría saber ¿cómo fue? ¿presentaste la obra ahí en la sesión? ¿cómo fue? mira es que llevo varias obritas o performances ahí el primero lo hice para la iniciativa del maíz y ahí puse que es una escultura antigua olmeca que la hicimos tamaño natural y entonces eso se presentó digamos en el pleno para que lo viera el mundo entero y fue muy interesante pero en la obra de teatro de la marihuana no ahí se trató como en el cenar así recibiendo gente puedes hacer eventos diferentes e invitar a los senadores ahí mismo en el senado y entonces en el caso de la obra de la marihuana fue una obra de teatro en el auditorio Octavio Paz de ahí del senado y ellos asistieron como espectadores a esta obra de teatro pero yo sabía de varios que iban a votar en contra del dictamen y después votaron a favor así que eso me llamó mucho y además saliendo de la obra me dijeron ya entendí voy a votar a favor de la regulación y eso me llamó la atención pero entonces hay diferentes maneras hay veces que me subo al escenario o a esa tribuna que es un escenario cuya única diferencia es que ahí nadie te oye y en el teatro por irte a oír pero es muy parecido a veces digamos que subo y hago algún pequeño performance en la tribuna pero son muchas las maneras de utilizar el teatro para legislar de otra manera hacer de otra manera el trabajo legislativo me parece hermosa la experiencia porque bueno a veces las sesiones en el senado se vuelven tediosas de escuchar posiciones y en la forma de cómo se dicen las cosas también la estética es una ética de la manera que yo me presento no tengo por qué hablar como hablan ellos para tratar de convencerlo claro y además las palabras pues ya se desgastaron ya te digo nadie se escucha o un lado escucha lo que quiere oír solamente y el otro aplaude solo lo que quiere escuchar es decir es extraño eso que llaman el parlamento donde las palabras se han desgastado por eso es necesario acudir y traer el teatro al senado para mí ha sido muy interesante pero sobre todo pasa un poco lo mismo que ahora en estas conversaciones cuando yo digo que me quedo apantallada es real porque yo siento que en estas mismas conversaciones a través del video pueden ser muy útiles y que bueno que nos podemos ver todos y que podemos hacer lo mismo lo que digas no digas porque estás aquí en lo que yo llamo la vida de cuadritos bueno ya llegando casi al final y para ejercer otro ejercicio de telepatía vos ya viviste un ejercicio de telepatía con el texto ya lo vivimos lo presenciamos pero vamos a hacerlo en vivo vamos a hacer este ejercicio de telepatía en vivo yo te voy a mandar un pensamiento que incluye una pregunta Jesúsa pero no lo voy a verbalizar en este momento está yendo a ver si funciona parecido a cómo funcionó lo del texto bueno la respuesta es apaga la luz come plantas y semillas y deja que tu corazón florezca Jesúsa te mandamos un abrazo desde acá a vos a Liliana gracias por esta telepatía que hemos ejercido gracias por ese texto y ojalá pronto nos encontremos otra vez en las calles y otra vez escuchándote gracias Jesúsa gracias a ustedes muchos saludos para Argentina que la queremos tanto gracias esta fue otra edición de transmisión de pensamiento chau chau gracias Gracias por ver el video.